Quiero que te cases conmigo No quieres casarte con Ricardo No Ella se ha sentido estafada y me ha dejado Pero en estos cuatro años se da todo por ella Es injusto ¿Es cierto lo que dice Ricardo? La verdad, el préstamo sí ¿Y le has dejado por eso? No ¿Por qué ha sido? Por muchas más cosas Hay muchos motivos Ricardo está aquí y quiere hablar contigo Te quiero La vida es solo una, como tú me dijiste Y yo la quiero vivir contigo Y este anillo Que tú me dices hace tres años Quiero que te cases conmigo ¿Quieres tener una relación con él? No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!